Yo soy una cintia con la boca. Felices fiestas patrias, señor Julio. Bien, y con esta entrevista nos vamos a otro punto informativo. Helen Vances continúa recogiendo las reacciones de los congresistas de la República. Contigo, Helen, te escuchamos. Gracias, Madeline. Nos encontramos con el congresista Alex Paredes, del bloque magisterial congresista en primer término. ¿Qué le ha parecido el mensaje al Congreso por parte de la Presidente de la República? ¿Usted considera tal vez que ha sido extenso, ha tenido un buen contenido? Bueno, más allá de lo extenso que ha sido, es un mensaje que ha estado revestido de concertación, conciliador, unificador, llamando al Congreso, a la población a tener que unir esfuerzos para sacar adelante el país. En los diversos sectores hemos escuchado compromisos en salud, construcción, reconstrucción de hospitales, caso de educación también, en el sector de, por ejemplo, del servicio de agua, que es un derecho humano, en el caso de Juliá Capuno, es una cuestión muy referente, que ahora nos corresponde fiscalizar, ¿no? Y también no hay que ser mezquinos el perdón que ha pedido por lo ocurrido, ¿no? De tal manera que yo considero que ahora la tarea está en nosotros, ¿no? De verificar que los compromisos, lo anunciado, se cumpla, ¿no? Porque ha generado expectativa en la población que ha cedido seguramente el mensaje. ¿Ha cumplido con las expectativas, con algunos puntos que venían pidiendo los congresistas de la República? ¿Se tocan en ese mensaje? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si caminamos a entender que la confrontación, la pelea no nos lleva a ningún lado. Y que hay la necesidad de mirar con perspectiva, con confianza, con optimismo, lo que se tenga que hacer en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que nuestro país amerita ser un punto de quiebre a estas alturas. Gracias, congresista. Muchas gracias. Un mensaje de trabajar en conjunto. Entonces, el congresista Alex Paredes sobre su reflexión en cuanto a ese mensaje al Congreso por parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Bien, Helen, muchas gracias por la información. Madeline, con esta información, con esta entrevista, despedimos este noticiero que en realidad...